Bienvenido al programa de la cocina de Don Esteban con mi amiga Keila Martínez. Hola, hola familia, lunes delicioso, lunes de diciembre. 11 de diciembre, 5 y media de la tarde o 5.30 de la tarde como le gustan a ustedes. Bienvenido a este gran programa, ya andamos 40 días de programa. Eso, 41. Así que hoy es el número 41, así que gracias por estar con nosotros cada día, disfrutar de este momento rico en la cocina. De Keila. Gracias, Don Esteban. Estamos haciendo recetas de temporada, recetas para diferentes ocasiones. Mira, mira que hoy tiene así. Ah, ya vio el estilo que va a ser esta semana. Resalta los ojos azules. Yo espero que estén tomando notas, chicas, para estas fiestas, los estilos que les estoy trayendo, el maquillaje también que se hagan así, aventureras. Utilicen pop de color. ¿Ya vio el pop de color de hoy? Oh, qué lindo. Es el color azul que destaca en la parte inferior de mi ojo. El recogido, por favor. Agarren style también para esta fiesta. Hoy les traigo una receta rica. ¿Quiere usted saber o nos va a contar cómo va esa pierna a esta fecha de diciembre? Mira, que ustedes pueden ver que ya ayer nosotros teníamos ahí, llegamos ya al nivel de la piel. Entonces, ¿qué hice esta mañana? Quité un poco más de la piel. ¿Dónde se van? Y ahí para poder seguir bajando, bajando y comer más. Porque aquí yo veo que la gente le gusta el jamón porque cada día va bajando. Sí, hoy que llegamos a esta cocina, a esta casa, se sintió el olor y es el olor a la pierna. Eso es un olor que a los españoles les gusta mucho. A los españoles les encanta. Tú vas a un restaurante, en cualquier restaurante de España, siempre entra a un restaurante y tiene las piernas colocadas. Tiene como 15, 20, 30, dependiendo del restaurante. Y solamente de entrar en el restaurante uno hace y huele sabor rico. Y ya despierta el hambre. Despierta el hambre, así que uno viene y ahí tiene servidas siempre tapitas ahí enfrente del bar. Y así que la gente empieza ya y comen, comen. Es tradicional, español, ahora la gente no es que no quieren más cenas formales porque todavía hay restaurantes súper gourmet también en todo lado. Pero a la gente le gusta también la parte más casera. ¿Por qué? Porque cuando tú vas picando, tablitas, tapas así con pancito, con anchovas, con muchas cosas. Lo que a la gente le gusta es compartir en una mesa, una cervecita, un vinito y probar 5, 6, 7 productos. Es rico. Yo soy fan de ese tipo de picaderas. De hecho, hablando, yo le tengo aquí, mire, le saqué unas uvas, le puse unos quesitos para que mientras estoy cocinando y preparando la receta de lo que vamos a hacer hoy. Mira, siempre guardar la grasita que se pone, mira, arriba y ustedes pueden ver que ahí tenemos la grasa, la carne jugosa y así como se tiene que guardar cada día para que ustedes puedan aprovecharlo el día siguiente y empezar a comer jamón rico. Día 11 ya de esta pierna. ¿Dónde está mi platito? Yo ahí. Su trapito le voy a dar, mira, don Esteban. El trapito, pero más que todo mi platito. Platito navideño. Platito navideño. Ya lo vamos a conseguir, si gusta, vamos a empezar, si quiere, compartiendo la receta de hoy. Primero sí, vamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y hoy vamos a cocinar entonces unas bombas navideñas. Una bomba navideña. Unas bombas navideñas. Le tengo por aquí preparado una tablita mientras vamos picando y que tengamos complementos. El miniquecito ya se lo acaparó en su reteza. Lo vamos a usar en la receta de hoy. El miniquecito aquí, ¿qué llevamos aquí en el miniquecito siempre, no? Veinticuatro porciones adentro. Así que usted puede aprovechar de esto, miniquecito. Y siempre, ¿dónde se compra nuestro producto? En PriceMath. Así es. Al nivel nacional en Honduras. Dos en Tegucigalpa, en el Sauce y Florencia y el otro en San Pedro Sula. Así que, si quieren usted también hacer las mismas recetas con Keila, que hace ahorita preparándose estos miniquecitos ricos. ¿Cómo hemos cocinado de rico? Tengo familia ya 41 días juntos con esta locura de sabores de los productos Don Esteban Foods. La hemos pasado delicioso. Y hoy no es la excepción. Hoy se viene una receta que les encanta a los chicos y grandes. Y que queda tan linda la presentación para esta temporada navideña. Hasta de adorno los podemos poner en el centro de mesa. Porque son tan lindas, tan ricas, estas bombas navideñas, que las vamos a preparar con papa. Vamos entonces a ver los ingredientes. ¿Qué les parece? Entonces, en pantalla, saquemos ingredientes, por favor. Necesitamos una libra de papa cocida. Ah, papita cocida tal cual. Vamos a utilizar también un pedazo de camote. Si tienen o pueden mezclar los sabores con zanahoria, camote. Vamos a utilizar condimentos como ajo en polvo, sal, pimienta negra, un poquito de harina. Los quesitos, don Esteban, por favor. Huevo batido, pan molido para empanizar. Voy a utilizar también esta pasta trituradita, don Esteban. ¿Usted ha visto este empanizado con pasta? Usted que ha recorrido todo el mundo y que ha visto muchas cosas. Una pasta empanizada. Pasta para empanizar. Mire, agarré los espaguetis. Pueden usar cabello de ángel. Pueden usar fettuccine. El cabello de ángel incluso es más delgado. Y lo que hicimos fue molerlo, darle un poco de furia. Ok. Darle un poco de furia y darle ahí la molienda. Le quería enseñar espaguetitos crudos, molidos. Con esto vamos a empanizar hoy. Así que le voy a enseñar. Producción está listo para ver algo completamente diferente. En este programa no hemos hecho. Te estoy cortando lonchitas, por si acaso. Yo le tenía aquí la tablita. Yo le puse unas uvas, don Esteban. Le puse quesitos. Aquí yo sé que va a ir cayendo el loncheadito. Vamos para arrancar este programa, tal cual. Como se debe arrancar ahora la cocina de don Esteban. Con fuerza. Con fuerza. Con proteína. Con proteína. Recién loncheado. Ya así, ánimo con esta proteína que te entra en el cuerpo. ¿Viste? ¿Viste ya el resultado? Que él ya se mueve. Me emociono yo. Se emociona mucho. Así que... ¿Quesito? ¿Viste? ¿Rico, rico? Para hacerlo como Dios manda, pues. Entonces, empecemos. Pelando papas. Pelando papas. Quitándole la cáscara. Ahí, si usted va a hacer en cantidad, dígame, don Esteban. La persona que inventó este aparato para pelar es... Se merece el cielo, ¿verdad? Sí, debería estar en el cielo. Es increíble. Es un invento que nos facilita la vida a los cocineros. Entonces, vamos a ir... Uh, mira, mira como de magia. El platito enfrente. Gracias a la producción. Wow, pero ¿cómo hacen estas cosas tan maravillosas? Mira, aquí yo le voy a colocar mi pedacito de jamones. Para que se vea lindo, pero a mí también... Bueno, la tablita ya me la terminó de acomodar como... Lo que faltaba ahí era el jamón. Ajá. La que yo saqué hoy, esa tablita que... Miren, miren, aquí se la voy a mostrar. Es muy sencilla. Tiene uno, dos, tres y cuatro elementos. ¿Y ya está? ¿Ya está? Ah, ¿sabe qué le voy a traer? Esto me falta. Para que le agreguemos el quinto elemento, así como la película. El quinto elemento. Lo que nos hemos ido gastando, me ayudaba a hacer el programa. Y se puede añadir también la que a mí me encanta. La cremita. Las aceitunas. Ah, las aceitunas. Y poner ahí los pequeñitos potes que pusiste para el dip, si que uno quiere. Pero mire hoy, de manera súper express. En dos minutos. Sencilla, express. Express. Ah, ustedes qué dijeron. Ah, ustedes van recordándose de las palabras ahí favoritas de Keira, ¿no? Ya nos vamos conociendo, ya nos vamos conociendo, familia. Bueno, mire, yo voy a sacar estas papas que ya yo tenía cociendo. Claro, voy a poner las que hicimos ahorita. Pero lo que le quiero contar aquí es que él lo puede hacer al vapor, cocinar al vapor estas papas. O con poquita agua, que solamente las cubra. No quiero que sean 10 litros de agua para una papita. Entonces, poquito de agua que las cubra. Y ya me voy a ir para enfrente para seguir preparando esta receta. Recuerden que las papas las debe mantener usted en agua para que no se le oxiden ahí, ¿eh? Muy bien. ¿Qué sigue entonces? ¿Cómo vamos? Aquí vamos cortando nuestro platito. ¿Y la receta? Ah, cómo vamos con ese loncheado. ¿Qué más debemos saber sobre loncheado, don Esteban? ¿Qué otro secreto ahí bajo la manga usted tiene para nosotros, los que somos nuevos en este mundo de loncheado de pierna española? Mira, yo estoy cortando la pierna cada día. Ustedes ven que ya se va a disminuir, no lo hago perfecta, todo planita, como uno quiere. Pero lo más importante es aprovechar el máximo de la carne. Y más que todo, entrenarse a hacer estos cortes delgaditos. Así que, usted mira, siempre tiene que tener más o menos ese tamaño suficiente y que lleva una lonchita bien delgadita. Y así uno lo va colocando en su platito. Y así se puede disfrutar y aprovechar mucho más de la pierna de jamón. Mire, mire, mire. Vamos a empezar a sazonar ya esta papa. Uh, mira, mira aquí la papita, la papita. Vamos a poner aquí, mire, pimienta. ¿Qué le parece ajito en polvo? Le va a dar buen aroma. ¿Por qué no? Claro que sí. Le vamos a poner ahorita nada más que un poquito de fuerza. Eso le iba a decir. Vamos a poner un poquito de fuerza. Cariño. Ah. Aquí en Honduras, Don Esteban, molemos papas, hacemos puré de papas con un vaso. Ah. Me acabo de dar cuenta que no tengo ese utensilio del triturado. Así, un pizza puré de papas. Es, el pizza de puré. El pizza puré de papas. Entonces, siempre hay un plan B, ¿no? Crecimos muchos hondureños así. No sé si en otros países de Latinoamérica, pero a ver, chicos, aquí detrás de cámara. Ah. Ánimo, ánimo. Oigan, estamos en diciembre ustedes. Vamos. Ay, ay, ay. Con fuerza. Bueno, entonces vamos a triturar con este vaso. Creo que le falta un poco. Vamos a ir a repartir ahorita mismo. Ah, claro, claro. Que le hace falta. Mira, mira. A ver, a ver, para que se aline. Salmones, salmones, salmones. A ver, si hay un cambio aquí. Ah, en el ambiente. Falta proteína para que arranquen los muchachos aquí todavía y que terminen el día muy bien. Miren, trituramos esto, por favor. Agreguemosle un poco de aroma más. Ya le agregamos aceite de ajo bueno. La vitamina del aceite de oliva. La cele, la esencia, el sabor. Y vamos a ponerle ahí también las hierbas frescas que las que usted tenga. Albacca, orégano, romero, tomillo. Acuérdese que estamos en Navidad y estos son los sabores y los aromas de esta temporada. Hierbas, especias, canela, cebozarrón, quesitos, jamones. Todas esas cosas. Uvas, manzanas son las que salen en esta fiesta. Y la papa que presente siempre. Entonces, ya una vez terminamos de hacer este puré, voy a esperar a que enfríen un poco más las papas. En la siguiente parte yo les voy a enseñar lo que sigue, que es hacer estas bombas navideñas. Así que hacemos una pausa, pero ya regresamos en la cocina de Don Esteban. Ya regresamos. Sí, sí, sí. Yes, yes, yes. Y ya regresamos. Y ya regresamos. démosle 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 que estamos de regreso yo quiero que usted me escribe en las redes no cuáles son las palabras favoritas de nuestra chef keila ya tengo algunas no express express démosle 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 el tiempo sé es que yo más sea mírense algo que yo valoro en esta vida más que cualquier cosa más que el dinero más que el tiempo el tiempo es que es algo que vos no puedes comprar no puedes recuperar y el tiempo no regresa es verdad el tiempo es el valor más importante para mí es lo más valioso entonces yo les digo aquí a todos vamos vamos esto démosle 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 ya se imaginan la que la vitamina aquí con energía vamos vamos se nota que ha cambiado mucho sus últimos cuarenta y pico días que estamos juntos estamos más como flojo más 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 potente con este jamón y ya está quieto bueno vamos a hacer algo señoras y señores yo voy a rellenar estos les voy a hacer dos ejemplos de los rellenos que pueden usar mire esto tenemos ya el puré de la papa yo me voy a poner un poquito nada más de aceite no tiene sólo es para que no se pegue mucho y que no te queden las manos después toda mirada secretos a los trucos así un poco de aceite de oliva en la mano miren cuando hacemos pupusa gente que está conmigo por cosa no sé si claro como no se conoce más honduras que un hondureño aquí miren que si todos estaban y como aquí estoy con el mero mero donde esteban vamos a poner un buen quesito yo me lo robé ya pero puede ponerle la mitad puede hacer las más chiquitas se va a poner bien cremoso por eso sería una bomba porque eso va a explotar en tu boca cual es humano cuando rompas cuando cortes esto a la mitad así todo cremosito ojalá vamos a ver esperemos estamos probando recetas nuevas en vivo así que a veces puede ser que no sale como queremos pero decimos los hondureños puedo decirlo producción puedo decirlo como decimos los hondureños ojalá que no me salga ojalá ojalá que no me salga guaya como decimos los hondureños ok otra opción es otro tipo de queso que es el que tenemos en la tablita este pica un poquito entonces también le podemos poner otro tipo de sabor de queso y vamos haciendo estas son bombas de queso bombas de navidad eso este platito como lo vamos a llamar cuándo esta bomba se llama se llama bomba y parece como una bombita y una bombita y va a explotar rico cuando las abramos será que le ponemos que más aquí le agarro unas lonchitas chiquititas ahí probemos 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 ya se los voy a hacer tres mira aquí una lonchita chiquitita 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 pongámosle ahí en medio para que cuando al que le salga este si quiere te doy un otro pedazo por favor y le voy a agarrar este quesito mire vamos probando diferentes bombas vamos probando sabores diferentes ahora se viene la parte más bonita de esta de esta receta que me gusta mucho esta receta yo la vi en redes sociales hace como en octubre y hoy esto quedaría lindo en navidad entonces las estoy haciendo obviamente con mi estilo pero la idea del empanizado es lo que me estoy aquí robando yo y es utilizar pasta para humanizar yo he usado cereal he usado tajaditas molidas nunca he visto eso empanizar con pasta entonces vamos a probarlo aquí en vivo juntos yo he empanizado con cereal con maíz molido panko pan molido empanizado con doritos los churros papas fritas empanizado con muchas cosas pero con pasta molida nunca se me había ocurrido tampoco así que vamos a probar exploremos nuevas recetas muy bien como empanizamos tenemos dos manos aquí vamos entonces a trabajar con ellas vamos a dejar una mano para los húmedos para pasar por el huevo y la otra mano vamos a trabajar la parte de los secos y así evitamos empanizarnos las manos en los dedos evitamos hacer esa capa de empanizado de nuestros dedos entonces una mano para los húmedos y otras para los los secos y a qué momento viene la pasta ahora esta es una vamos a empanizar con pan pero la que yo vi era empanizado bueno porque me va a quedar era empanizado con pasta y ella le daba vuelta y empanizaba full voy a mezclarlo no me cabe voy a moverlo familia porque no me cabe aquí vamos a mezclarlo con el pan que así fue como yo lo hice si mejor así que para que tenga ahí para que tenga de las dos panko pan la que beneficio tú ves creo yo que no vamos a lograr realizar con la pasta como la pasta frita si ya la he probado en ensaladas va a dar ese efecto crujiente lo que a nosotros dos nos gusta que son esos desparizados corrientes que hemos ido descubriendo juntos aclararon entonces yo ya probado la pasta frita en un restaurante aquí en tegucigalpa de donde le ponían creo que era pasta pene pene frita y quedaba espectacular en la conchi mucho mucho eso lo que vamos a lograr el primero como se ve linda y por supuesto adivinen que que creen que va a pasar a continuación refrigerar llevar a la cuarenta siempre el secreto de keila para que la parte después se ve bien crunchy siempre dejarlo un tempito en la nevera así que recuérdense así que les voy a mostrar el regreso de la pausa exploremos juntos un empanizado más hoy vamos a empezar con pasta en esta cocina en la cocina don esteban ya regresamos de la causa vamos a la pausa y regresamos por más y 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 ya estamos de vuelta para esta receta bomba bomba así que el día de hoy estamos haciendo una receta que se llama la bomba de que la bomba como jamones y le va a salir más hijos y así así que ayuda para la proteína la tienen come jamones ya viene más hijos y sí que hay muchísimo jamón me salió dos así que que usted lo dice porque tuvo cuatro tiene cuatro ya don este trabajo cuatro hijos así que se recuerdan siempre por favor donde se compran todos estos productos mira este quesito azul por favor aquí tenemos un quesito azul eso es una de las novedades que estamos llevando ahora en paz aquí por allá el queso azul de miraflores y también el queso el queso camembert estos son dos para preparar y para hacer cosas con la con la familia esto es un éxito y lo hemos mezclado ya usted lo vieron en varias recetas y ahora vamos a vamos a ver lo que este mini quesito va a ser ahora mezclado en la bomba así que hicimos varias mezclas que la no si hoy hicimos o uno con jamón uno con quesitos y uno con el jack pepper creo que también ahí y también empanizamos de dos maneras con el pan como lo hacemos lo que me gustó es la parte de empanizar de poner esta pasta delgadita citó chiquitita si se mezclado con empanizada que es rico debería ser como bien crujiente vamos a ver vamos a ver porque a veces en las recetas no sale como que lo que uno mire en los vídeos en las redes pero mira ando cuarenta y pico días todavía vivo así que queda tiene que hacer algo bien creo lo hemos mantenido a don esteban así que comemos saludable comemos un poco más que la norma porque es navidad no que hay que aprovechar disfrutar eso es lo que creo que vamos a lograr aquí con estas bombas yo creo don esteban que le va a quedar muy bien que le pongamos unas gotitas de queso azul encima para terminar ya toquecito final como toquecito final antes de probar porque siempre guarda uno para probar vamos a decorar ya estilo navidad y voy por uno sé que tenemos uno abierto así que yo voy siguiendo cortando jamones para este equipo de producción para que se mantenga fuerte pero mañana vamos a tener una invitada especial así que la mejor promotora del chorizo de don esteban porque don esteban bueno ya mañana nos va a contar ya vamos a contar pero podemos contar un poquitito ya es que esta señora que digo señora esta jovencita no porque si yo empiezo a llamar todo el mundo señorita y o doña ya que vamos a hacer no todos son señorita joven jovencita así joven esta joven muy talentosa una presentadora de tele muy linda ella cuando nos conocimos y me dijo pero ya don esteban conozco su producto ya de verdad ya conocí antes de que empezaron claro y ella me dijo muchos de mis amigos ahora están adictos al chorizo porque ya en cada fiesta que llevaban uno lleva flores uno lleva un vinito no lleva llevaba su paquete de chorizo a las seis chicos eso lo que tenemos que comer así que hicimos un par de campañas con ella también de promoción hacer recetas en su casa casera porque más que todo eso pienso que es lo que pega mucho en los países donde nosotros mandamos los productos es este que yo te llevo los productos españoles y prueba con tu receta tradicionales locales para que este producto se vuelve un producto local al final que la gente se lo acaparan en su cultura del día a día como lo que le acabo de hacer con nuestras papas con nuestros ingredientes hierbitas aquí le prepara una bomba navideña sí o no que están la bomba navideña mire la papa bomba nada más unas papas bomba probamos donde se van a ver cómo nos vamos a probar esta a ver a ver a ver bueno yo le decoro esta probablemente hay que cortarla a que cuidado momento especial a ver cómo cómo nos fue cómo nos fue cómo sale vamos a ver si el interior debe estar cremoso a los quesitos vamos a ver este tiene el queso este tiene queso picante con cuidado que se está desarmando vamos a ver así prueba de fuego voy por servilleta bueno y se lleva el queso azul si este lleva el queso azul tengo para usted cremoso bien liviano así me gusta tipo puré en bolita y es con el tipo de papa que te pueda quedar del puré que hiciste en tu cena y en tu convivio que en tu reunión que rico que era pero cómo haces para inventar toda esta receta cuéntanos pero está notado mira tiene nuevo que se lo hizo el señor me mandó a hacer una filipina para mí más talla más linda miren qué tal que mire que están desde honduras para el mundo así es así es directamente en cubo tv aquí gracias don esteban el hombre el señor que ha hecho que me vuelva a poner filipina en esta temporada de mi vida gracias primero la respuesta de ayer se recuerdan chicos la pregunta la producción se recuerdan o no porque se llama cantarán y por qué don esteban se siente más catracho que nunca encantará más es una respuesta muy especial don esteban felicidades para mí de verdad me tocó el corazón de ver eso de sorpresa de la parte de alcaldía me da un poco de celos envidia de la buena porque imagínese usted don esteban ya tiene la respuesta que va a la contención se obtiene su moral en cantar su rostro ahí aún no tenemos el rostro con la invitada haciendo un corazón a honduras dándole gracias a honduras y ahí está escrito las aventuras de don esteban muy bello muy bien es por eso que usted se siente yo me siento más catarso que nunca imagínate tú el privilegio de estar en la ciudad más famosa del país por sus murales y ser parte ahora de esta belleza de esta ciudad de verdad gracias alcaldía gracias honduras por todo lo que estará haciendo para mí así que hoy tenemos una pregunta cómo se llama la invitada que viene mañana porque yo le di un par de tips si ustedes saben y siguen mis redes sociales ustedes saben quién es esta persona que le encanta el chorizo español que me ha apoyado varias veces en las redes hacer recetas catracho así que ánimo porque nosotros le vamos a dar la respuesta mañana porque ella viene emoción así que redes sociales donde se van sus con este al final son esteban oficial doble f y que la martínez h así que la fotita la fotita a ver saquen un mail así que perfecto y así que nos mira vemos media hora más juntos nos vemos mañana martes así que en punto cinco y media ya sabe chau besitos y gracias don esteban con la bomba de franja se está cayendo vamos a arreglarla aquí para que se vea siempre linda y ella vean que no se caiga y y Gracias por ver el video.